Aquí estamos en la Cámara de Diputados, este es el mezanín de la Cámara de Diputados, ahí puede usted ver, y estamos a punto de, son ahorita las 4.09, estamos a un ratito de que usted pueda ver el inicio. Este es, en este mezanín, bueno, ahí mire donde está este hombre en primer cuadro, en primer plano, ahí se entregó Vicente Fox su último informe cuando ya no hubo manera de nada materialmente, su primer informe, ya después ya sabe todo lo que pasó. Y esto que usted está viendo hacia acá, voy a hacer un giro, todo lo que tiene que ver con el canal de Congreso, es el BAC, como se le dice técnicamente del canal de Congreso. Hacia acá, voy a dar otra vuelta, perdón el giro, hacia allá, ahí en lo que usted está viendo ahí, por ahí entran los diputados al pleno, al rato vamos a meternos al pleno. Y esto es murales que están ahí, que tienen la parte de arriba, está el primer piso, en donde se ve la luz, ahí se alcanza a ver las luces, para iluminar. Y esto que está viendo es desde dentro, voy a mostrarlo, en donde acá, acá no se alcanza a ver mucho, pero ahí lo que usted ve, es lo que la gente que está afuera, no hay mucha gente afuera, no hay mucha gente afuera, más bien le diría que hay poca gente afuera, ya se fueron todos los manifestantes al Zócalo. No me puedo mover de donde estoy porque estoy a punto de entrar al aire, pero a ver si usted lo alcanza a apreciar, y aquí me tiene. Bueno, vamos a estar enviando cápsulas cada determinado tiempo, ahora sí que se me permite, este es el ambiente previo a la posibilidad de que, bueno, no la posibilidad, al hecho, perdóneme, al hecho que esté diciendo, de que en cualquier momento estén ya entrando los diputados y se echan a dar la sesión. A ver, le cuento muy breve en qué va a ser la sesión de hoy. La sesión de hoy, primero viene la instalación, luego viene el posicionamiento de los partidos, y ya que termine el posicionamiento de los partidos, inmediatamente después nos vamos a la recepción del informe, que es en uno de los salones que está allá, y ya que está esta recepción del informe, inmediatamente se entrega el informe, vienen acá al pleno, y aquí en el pleno lo presentan, y estará acabando la sesión, a eso, a las siete y media de la noche, yo calculo más ganas. Bueno, aquí andamos, estamos en cabezas de los salones.com y le ando enviando, enviando, enviando todo lo que se pueda. Adiós.